A pesar de que las FARC y el Gobierno Nacional se encuentran en proceso de diálogos de paz, los recientes ataques de este grupo guerrillero en los departamentos de Chocó, Cauca y Antioquia han cobrado víctimas y numerosas pérdidas, ante lo cual el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, hizo un llamado para que se entreguen y se acojan a los programas de desmovilización. El argumento es que ellos están en más riesgo de morir, pues las estrategias de seguridad y las operaciones continuas del Ejército han permitido ir desmantelando esta organización al margen de la ley. Esto se evidencia en los duros golpes que le han dado el secretariado y a sus finanzas, debilitándolos cada vez más. Añadió también que las condiciones en las que se encuentran en la selva son lamentables, mientras que sus dirigentes disfrutan el dinero procedente del narcotráfico y las extorsiones. El Gobierno quiere hacerles caer en cuenta que con violencia no van a lograr nada.